¿Qué informes son? Y es el que ordena nuestra enmienda. Leo el informe y nada más dice que ratifica lo que leo, su anterior informe, y que además a día de hoy permanece. Y cuando pregunto si he informado en contra es que es vital, porque para rechazar una petición de un vecino, una petición en cualquier expediente administrativo, hay que tener un informe en contra. Porque si no se tiene un informe en contra y se rechaza, resulta que se comete una arbitrariedad con las administraciones públicas. Y ahí nos vamos al artículo 9.3 de la Constitución que lo prohíbe. Ojo, que estamos diciendo que si no hay un informe en contra, y esta es la aclaración que pide el informe, porque fíjense, además ya uno lee, en el breve espacio de hecho, pero vamos a ver, no es tan difícil leerlo, que es que el dictamen aprobado en la comisión, yo estoy con nosotros en contra, al igual que el acuerdo de la Junta de Gobierno, ni siquiera hay gente informado en contra, es que ni ustedes que han hecho esa apreciación. Dice que ha dicho una reclamación a la que ha informado. No ha informado, no ha informado que se rechace, yo de esa confirmación, no ha informado que se rechace, ha informado que mantiene lo que había informado antes, y lo que había informado antes es exactamente el supuesto derecho que mantiene el reclamante. Pues si se hace esta declaración, se lo agradezco, señor alcalde. La pregunta es muy clara, y han pedido ustedes evitarla. Señora interventora general, ¿ha informado usted en contra de la reclamación del vecino? ¿Por qué se esconden, señor de Gobierno? Dejen que conteste, dejen que conteste, ¿puede contestar, por favor? ¿Puede contestar, por favor, señor alcalde? ¿Está usted silenciando, está usted silenciando a la interventora general del ayuntamiento? ¿Qué miedo tiene a que informe la interventora general del ayuntamiento? ¿Por qué la propuesta que llevan a la Junta de Gobierno, por primera vez, presupuestaria, no la firma la interventora general del ayuntamiento, como directora de la ley de economía? Por primera vez, a lo mejor ustedes la anulan ahora o después, solicitan este impuesto, pero, por primera vez. ¿Por qué no dejan que conteste? Si estamos hablando del informe, lo que tenemos que votar, aquí votamos el espectro. No dejan los presupuestos, sino de una reclamación por un defecto que denuncia un vecino y sobre el que no existe informe en contra de intervención. Yo lamento, solo lamento, desde el respeto lamento que Ciudadanos lo haya tenido a bien ni siquiera expresar su opinión en este debate plenario. Pero sí les digo que apercibo la legalidad, porque no permite que se pronuncie intervención general. ¿Qué miedo tienen? Si es lo claro, si es lo evidente, si están ustedes tan seguros de que hacen las cosas bien, ¿por qué no dejan que haya? Si precisamente la reclamación está basada exactamente en las estimaciones de ingresos que formó la intervención general municipal. Y lo que dice la reclamación es que hay que tener en cuenta esas estimaciones que hace intervención general. Que dicho sea de paso, además, es el último informe técnico que hay en el expediente. Y que el informe, ese informe que es el 25 de junio, el informe 79-2020 de Internación, resulta que hace ahora uno nuevo el 31 de agosto, en el que sencillamente, y es que me parece de esa claridad tan meridiana, dice que se ratifican todo lo que dijo en el anterior. Y para rechazar una petición de un vecino en cualquier expediente administrativo, y esto es de libro, esto es de primero de derecho o de, vamos a ver, cualquier funcionario de este ayuntamiento lo sabe, que no hace falta ser ni la interventora general, ni la secretaria general del pleno, ni director general, ni técnico, o cualquier funcionario de este ayuntamiento sabe que no se puede rechazar una petición sino un informe que así la conseje. Y concluyo con lo. Por tanto, apergivo la legalidad, porque es que pudiera llegar, no me atrevo a decirlo tan contundentemente, pero acaso pudiera llegar a ser prevárica rechazar una petición sin informe.